Para dar lo mejor en cada trinchera, para que todos los días la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro estado, de nuestro país, cada día sea mejor. Y los que tenemos grandes responsabilidades, nos toca entonces grandes esfuerzos. Pero nadie está exento del esfuerzo por tener una mejor vida, un mejor país, una mejor sociedad. Por eso estoy en condiciones, con humildad te lo digo, Héctor Rodríguez, de darte algún consejo, que sé que tú también lo sabes, pero no está de más. Héctor, no creas en jalabolas y adulantes que se te acerquen. Héctor, no te dejes meter coba por gente incapaz. Héctor, lucha contra la indolencia, el burocratismo, la corrupción, desde el primer día. No creas en jalabolas y adulantes que se te acerquen. Héctor, no te dejes meter coba por gente incapaz. Héctor, lucha contra la indolencia, el burocratismo, la corrupción, desde el primer día. Héctor, no te rodees de amigos ni amiguetes. No creas en grupúsculo. Héctor, es la hora de oír la verdad. Es la hora de gobernar en la calle. Gobierno de calle todos los días. Gobierno junto al pueblo todos los días, para bien o para mal, siempre con el pueblo, Héctor. Tienes la energía. Tienes la juventud. Tienes el amor suficiente. Si un buen amigo te propone un negocio sucio, ponle las esposas, mételo en una cárcel y sácalo de tu corazón. Combate la corrupción con toda tu fe, con toda tu fuerza, Héctor. Y vayamos a gobernar con el pueblo. Y vayamos a gobernar con el pueblo. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos años, yo tenía un ministro, no voy a decir el nombre. A mí es que ustedes me obliguen. Un ministro que se encargaba de las obras públicas. Lamentablemente, yo creí en él. Fue una ilusión óptica. Pido perdón a Dios y al pueblo. Yo lo llamaba el novato del año. Ay Dios, por favor, me avergüenza. Cuando pienso en esto, me avergüenzo conmigo mismo. Yo lo nombraba el novato del año. Y él me decía, no, aeropuerto. Y el otro. Me hizo inaugurar un conjunto de obras falsas. Un día me llevó a un aeropuerto en la isla de Coche. Y lo inauguramos y yo me fui feliz. Al otro día ya no funcionaba. Era mentira. Y yo una vez lo agarré. Antes de votarlo. Ahora anda en Estados Unidos. Como traidor que es en Estados Unidos. Declarando palacía. Secándose en su traición y en su incapacidad. Una vez le pregunté. ¿Cuántas obras tienes tú en el país? Él titubeó. Y lo obligué a que me dijera. Pa, 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 pa. 150 obras, presidente. ¿Y cuántas obras visitas tú a diario? ¿Y cuántas obras visitas tú semanalmente? Presidente. ¿Y cuántas obras visitas tú mensualmente? Le dije, ¿te das cuenta por qué tú eres una mentira? Porque no eres capaz de patear la calle, de caminar la calle, de recorrer las obras, de construir tú mismo, de poner tu ojo. Eres un burócrata, chico, le dije. Eres una estafa. Y ahí lo voté. Vete de aquí, carajo. Estafador mentiroso. Todos los secretarios, los directores, todos, así como los ministros, tienen que estar en la calle todos los días, supervisando cada obra, la escuela, el liceo, la casa de alimentación, la carretera, la autopista. Supervisando, que se esté construyendo, que sea verdad, que se termine a tiempo. Exige, Héctor, exige con mucha fuerza. Y todo el que asuma una responsabilidad en este nuevo gobierno de Miranda, debe asumirla bajo un compromiso total con el pueblo, para cumplirla el pueblo. Hemos llegado para cumplirla el pueblo. Hemos llegado para gobernar para el pueblo. Y no podemos fallar. Humildemente dejo estas reflexiones, compañeros. Son muchas tareas que tenemos, mucho trabajo. Para atender las misiones, para atender los CLAP. Tengo una gran fe en que vamos a convertir ahora sí a Miranda en una potencia económica, productiva, en un Estado con una economía poderosa que genere riqueza. Miranda, Miranda, lo tiene todo. El eje barloventeño, turístico y agrícola. El eje Guarena, o atine Araira. Es un eje industrial muy poderoso y agrícola. El eje de los Valles Altos Mirandinos. Un eje industrial, científico, tecnológico. El eje metropolitano de la zona industrial del este de Caracas. Lo tiene todo. Y el eje de esta inmensa región. Aquí en los Valles de Estuy, ya vive más de un millón de compatriotas. Tiene más gente que en más de un Estado. Y yo tengo una gran fe y les pido a ustedes todo el apoyo. Para Héctor y para mí. Para que este eje de los Valles del Tuy sea el más poderoso de todos los ejes del Estado. Miranda, para producir alimento. Para producir leche. Para producir televisores. De veras. Para la producción industrial. Tengo una gran fe. Una gran certeza. Que lo vamos a lograr. Ustedes han elegido. A un gran líder. Que tiene una vista clara hacia el futuro. Un gran líder. Que el comandante Chávez lo vio teniendo 20 años. Que ha sido el ministro de la presidencia de la república más joven de la historia del país. Que además fue un destacado diputado. Que cuando perdimos en el 2015. Le tocó enfrentar a la banda de Henry Ramos Alup en la Asamblea Nacional de Caburguesa. Que ustedes eligieron como constituyente el 30 de julio. Y ahora lo han elegido como gobernador. Miranda. 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 Hoy 19 de octubre del año 2017. Le dijo Miranda. Más nunca un gobernador burgués. Más nunca un gobernador oligarca. Ha llegado Héctor Rodríguez. Ha llegado la revolución. Y que sea así. Por ahora y para siempre. Que vive el gobernador Héctor Rodríguez. Que viva el pueblo rebelde de Miranda. Que viva la patria del futuro. Y digamos. Hoy día de victoria y esperanza. Más que nunca. Chávez vive. Chávez vive y vive. Chávez vive. Hasta la victoria siempre Miranda. Gracias, gracias, gracias.